¡Qué tranza banda! ¿Cómo están? ¿Listos para un nuevo video? Miren mi nueva gorrita de jefe, ¿eh? Chévere, ¿no? Ya mero llegamos allá, donde ven esos edificios, allá, allá al fondo. Allá vamos. ¡Mosul! Así comienza esto. Listo, señores. Me perdí la primera jugada porque nos tocó logística y no pude, pues. ¿Por qué es puto el cabrón? Dicen mis amigos, pero me tocó llenar, la neta, tuve que quedarme a llenar a toda la banda. Y, pues, la neta, ahorita ya dejamos el aire llenado en zonas neutrales y vamos a jugar la segunda. Así que, esto es Mosul. Espero lo disfruten. Ok, mi ruso. Por cierto, sigan a ruso, el ruso Penichenko, en YouTube. ¡Vámonos! ¡Saluda, mi cabeza de bombillo! ¡Vas a salir en el canal de Bazooka! ¡Suscríbete al canal de Bazooka! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal